Soy el grado de Jordi Contano y bueno, voy a intentar explicar lo más posible cada uno de ellos. Bueno, Jordi Contano son los únicos chavales jóvenes con mucho por delante por hacer el matrimonio, pero sí es cierto que tienen dos entidades de los matrimonios, que son los elementos básicos para poder ser un aprendizaje común. Dicho esto, Jordi es boya, es zurdo. Este para un equipo es el local. También un boya como él, en esa populencia, en este año ha entrado muy duras porque es una cultura importante. Estoy seguro que, en el futuro, metiéndole un trabajo importante de trabajo en ciertas empresas, se va a poner muy, muy oportunidades. La parte que le falta es esa madurez de física entre los 28 y 23 años que hay que coger. Pero a día de hoy, en nuestro equipo, es una cogería vital y en los metros, es una grieta... muy difícil. Muchas gracias, turdo. Necesitamos saber de ese nombre, además, en la planta de turco. Y también, que es buena. Para ser boya, hay que decir que tiene algo muy bueno, que tiene algo muy buen tensor, y sobre todo, lo más importante, que tiene un lado bastante bueno. La única, para el jugador de boya, la podemos generar contra también, además de los boyas de su populencia, del suelo interno. De Jordi, por decir, técnicamente el juego en el boya es muy bueno, porque intercala muy bien el trabajo de espaldas a cuando tiene que trabajar frontalmente. Al principio trabajaba muy frontalmente y ahora juega mucho más de espaldas con nuestro trabajo. Necesita fortalecer las piernas, pero es un tema de tiempo y trabajo, no es un tema técnico que es lo más importante. Yo creo que son dos personas genéticamente capaces y, sobre todo, que tienen una genética buena para agrandar muscularmente y hacerlos más fuertes. Ya son rápidos, ahora solo hay que hacerlos fuertes. Es una cuestión de tiempo, como he dicho, y de trabajo. A partir de aquí luego tienen una cosa muy buena, son hermanos, se entienden, se quieren, y cuando juegan juntos, pues el equipo lo nota mucho. Sobre todo Gonzalo le asiste mucho a Jordi, tanto de nombre de más como pases a la boya, se conocen perfectamente y esto a nosotros nos da mucha vida. Cuando están en el agua yo me siento muy tranquilo. Son dos jugadores que a mí particularmente por concluir son dos jugadores preferidos, en el primer exil, porque tienen una producción terrible. Yo llevo trabajando dos años con ellos y porque hace dos años ahora somos jugadores, y confío en la seguridad que si ellos trabajan todos los días y hacerse su dinero a dos personas, se dan un granísimo jugador. Gracias por ver el video.